H de X igual a X por logaritmo neperiano de 1 menos X cuadrado partido de X menos 3 A ver Esto es la derivada de lo de arriba Lo voy a dejar señalado Tengo que hacer la derivada de todo esto Por lo de abajo sin derivar Menos lo de arriba sin derivar Esto si lo puedo desigual Por la derivada de abajo que es 1 Lo que te falta es esto No has derivado esto Entonces tiene que derivar el producto Esto sería derivada de X 1 por esto sin derivar Más la X sin derivar por la derivada del logaritmo neperiano Sería 1 partido de 1 menos X cuadrado por la derivada de 1 menos X cuadrado La derivada de 1 es 0 y de menos X cuadrado es menos 2X Esto es eso Hala Gracias por ver el video